¿Qué es el proceso de deterioro cognitivo? En el caso que tampoco lo sabemos, nadie lo sabe, a ciencia cierta, habría que pensar que esto no es un problema solamente, doctor Fayt. El Poder Judicial en general no tiene control ni físico, ni psicológico, ni de ningún tipo. Tampoco hay una rendición de cuentos en la gestión. Los jueces una vez que llegan al cargo, después ya nadie más se ocupa de que están cumpliendo con su tarea, que están bien. Tienen que saltar algo muy grave, algo muy escandaloso, muy flagrante, para que a través del proceso político se los pueda remover del cargo. El tema de la renuncia es un acto personalísimo, de manera que eso es una decisión que tendrá que tomar o no el doctor Lorenzetti. Lo que es grave son las circunstancias que pueden llevar a esto y que han sido volcadas en un relato periodístico que, entiendo hasta acá, no ha sido desmentido por los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y ese relato nos refiere que el doctor Fayt, bueno, como ya es sabido y por las condiciones de edad, no asiste a los acuerdos, sino que le llevan a firmar las resoluciones, ya sea fallos o acordadas. Y esto sí es bastante grave por dos circunstancias. Una, en cuanto a que la Corte está funcionando efectivamente con tres miembros. La otra es la circunstancia de que afirmar que alguien está en la sala de acuerdos, que participa del debate y de la votación, ya sea de un fallo o de una acordada, y no es así, es una falsedad ideológica de un instrumento público. Y la falsedad ideológica del instrumento público, más allá de la posibilidad de constituirse en delito, es una causal de nulidad del instrumento público, es decir, de la acordada o del fallo en cuestión.